Bienvenidos hermanos, hermanas de la fe. Vamos a leer este bellísimo y profundísimo pasaje del Evangelio de San Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña a ser humildes. Humildes ante la grandeza de Dios Padre, ante la grandeza de un universo desconocido, tanto material como espiritualmente, de un tiempo tan limitado que tenemos en este mundo material, para descubrir las leyes de Dios, las realidades de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña en qué estado de conocimiento, de actitud, de humildad tenemos que permanecer para entrar en el reino de los cielos, en el mundo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos viene a decir que todo lo que conocemos es cero. Que todo lo que sabemos es nada. Que todo lo que pensamos es un instante del pensamiento total del universo de Dios Padre. Nos enseña nuestro Señor Jesucristo que tenemos que ser humildes y el valor de la humildad. Y nos lo enseña con un niño alguien, una persona humana pequeña, que está aprendiendo, que está descubriendo, que tiene ilusión por que amanezca cada día, para seguir creciendo, que es humilde por naturaleza. Vamos a leer y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano de fe. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como a este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Por tanto, quien se haga humilde como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Satanás, reflexiona a nuestro hermano en la fe, nos odia tanto a los humanos, que su objetivo es que nosotros mismos nos destruyamos, para reírse de Cristo y mostrarle que fue inútil su obra de salvación. Para ello está empeñado en que matemos a nuestros propios bebés o inculquemos a los niños cualquier aberración ideológica que los lleve al suicidio. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo y lo que está ocurriendo ahora mismo. No se está recibiendo a los niños. Por lo tanto, no se está recibiendo a Cristo. Cuando un humano no es capaz de proteger, ayudar, educar, cuidar en los valores espirituales cristianos, en la ley natural de Dios. A un humano, aprendiz, que es un niño, nuestro Señor Jesucristo se lo dice. El que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Y lo dice implícitamente. Si no recibes a un niño como a este, a mí no me recibes. Es lo que está pasando ahora mismo. Lo están consiguiendo, reflexiona nuestro hermano en la fe, ya en forma de leyes que permiten cualquier barbaridad contra la mente y los cuerpos de los más pequeños. expulsando a Cristo de todos y cada uno de los humanos que hacen y permiten estas barbaridades, estas aberraciones. Que es lo que reflexiona nuestro hermano en la fe, que Satanás se muere de la risa. Porque atacando a la infancia, están rechazando estos humanos adultos a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto están abrazándose, están recibiendo a Satanás. Muchos humanos reflexionan a nuestro hermano en la fe, y ese final siempre es la luz de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo que permanece en la oscuridad. Que brilla en la oscuridad, que alumbra en la oscuridad a los que están perdidos. Pero mientras tanto, reflexionan a nuestro hermano en la fe, consigue a Satanás llevarse a millones de almas al infierno, con sus ideologías de perversión infantil y abortistas, disfrazadas de respeto a derechos humanos inexistentes, desde la ley de Dios. Porque esta ley de nuestro Señor Jesucristo es que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí, me recibe. A un niño humilde. A un niño que quiere aprender. Que quiere descubrir el camino de la luz, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que le lleve por ese camino, recibe a Cristo. Recibe también la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que desvíe a este niño del camino de la luz, rechaza a Cristo. Y al que recibe es, ni más ni menos que a Satanás. Respetemos a los niños, reflexiona nuestro hermano en la fe, no consintiendo que les inculquen desde las instituciones basura ideológica que los puede llevar a su destrucción. Basura ideológica demoníaca. Pedimos a la Santísima Virgen María que los proteja de todo mal. Amén. Y esta ha sido la reflexión de nuestro hermano en la fe. Vamos a pedir hermanos y hermanos en la fe, por todos los niños que están perdidos. Que adultos les han llevado por caminos tenebrosos y oscuros. Con estos supuestos derechos humanos. Que no son más que quebrantamientos de la ley de Dios. Que no conducen más que a caminos, caminos oscuros. Caminos en los que Satanás está acechando para cazar al niño y al adulto. Caminos en los que se rechaza a Cristo y se abraza a Satanás. Vamos a rotar porque la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo ilumine a todos los niños. Ilumine a todos los adultos que les rodean. Para que esos niños se conviertan en adultos que hagan lo mismo. Y que esos adultos vuelvan a ser niños como dice nuestro Señor Jesucristo humildes para seguir el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir por todos nosotros para que esta humildad de este niño del que nos habla nuestro Señor Jesucristo nos invada cada día de nuestra vida. para seguir aprendiendo para seguir descubriendo para seguir profundizando en el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para llegar a ese reino de los cielos que está empezando a abrirse a través de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. en este mundo material. Por todos los hermanos y hermanas que están perdidos en la oscuridad para que puedan encontrar el camino de vuelta a la luz. Y por todas las personas que sufren enfermedad para que la tiniebla no les envuelva. Amén. que la cruz santa sea mi luz cruz santa sit mi lux y que nunca Satanás sea mi guía nunca dragón sit mi lux. Amén.